Las mujeres embarazadas corren un gran riesgo si llegan a contagiarse de COVID-19, sobre todo en el tercer trimestre de gestación. Por ello, el colectivo Una Vacuna Dos Vidas solicitó la priorización de la inmunización para este grupo, así como de las madres lactantes. Daniela Dávila, vocera de la organización, expresó que lo único que esperan es que se cumpla este derecho. La vacuna es sumamente segura, no existe una marca mejor que la otra, todas las vacunas salvan vidas. La mayoría de nuestros médicos del grupo, de nuestros ginecólogos y pediatras, más bien nos han recomendado la vacunación. No obstante, señaló que pese a esta disposición, no todos los puntos de vacunación están autorizados para vacunar a estos grupos. En Santo Domingo de Los Sáchilas, por ejemplo, la vacuna se limita solo a las madres lactantes con niños hasta de un año de edad. Dávila considera que esta es una forma de discriminación. No hay esta información, entonces uno llega al centro de vacunación, a veces le dicen sí, a veces le dicen no, hay una discriminación tremenda, o sea, hay unas mamis y otras que no. Lo que yo estoy impulsando, lo que el colectivo como tal está impulsando, es que nos empoderemos y hagamos respetar nuestros derechos. Como le decía, hay una constitución que nos respalda, hay lineamientos que respaldan a las mujeres gestantes como grupo prioritario. Visibilizar la situación a través de las redes sociales es necesario, sobre todo para documentar los casos en los que no se quiere vacunar a las madres, ya sea en estado de gestación o en periodo de lactancia. Una mujer embarazada no puede permitirse una hora o dos horas de fila para ser inoculada. Se dio un caso que tuvimos que escuchar y fue bastante lamentable, en el que una mami por estar esperando se le adelantó el parto, gracias a Dios todo salió bien. Pero son situaciones que, como le decía, están completamente invisibilizadas. Según los lineamientos del Ministerio de Salud, en la provincia se vacunan a las mujeres que tienen entre 12 a 19 semanas de gestación de 35 años o más o con condiciones graves, también a las de 20 semanas o más sin condiciones de riesgo. No hay edad fija para las madres en periodo de lactancia, pero el requisito es que el menor debe tener hasta el año de edad. En todos estos casos, deben contar con certificados de un médico general, rural, obstetra o especialista, donde se autoriza la vacunación contra el coronavirus. Si desea informarse más sobre el colectivo, búsquelos en Facebook como Una Vacuna Dos Vidas.